Bueno, hoy estamos en otro vídeo Y vamos a hacer unos tours en la isla Bueno, voy a decir que saluden Estamos con, bueno, estamos con Raquel Yo, Laura y Sergio De Villasol Vamos, voy a decir que saluden Saludad Estoy con Laura Y con Raquel por Skype Saluda Laura Hola Saluda Raquel Hola Bueno, elegir un tour Está elegido, ¿no? Ya está elegido Vale, sentados A ver si esta vez consigo ganar Bueno, conseguir más Encontrar más gente Escondite, vale Ser todos bienvenidos Muchas gracias por participar en el tour Escondite difícil Como se supone en este tour Jugaremos al escondite Un juego de los de siempre Sencillo y divertido Como debe ser No como los videojuegos Los videojuegos esos A los que jugáis a todos Bueno Ideas rano Hay cuatro turistas escondidos por la isla Pues el objetivo es encontrarlos a todos Si encuentras a los cuatro Antes de cinco minutos Habrá medallas como recompensa ¿Entendido? Pues empecemos Preparados Listos Y Ya Ya Bueno, vamos a buscar A ver si encontramos alguno A ver Voy a dejar un momento Un poco Dale para arriba la flechita Sí, sí Ahí se ven todos los caballos Es que le he dejado un poquito La Nintendo Porque si no No se vea toda la pantalla Bueno Perdón por esas interrupciones Hola, ¿ves? Hola, mira Me acabo de caer una trampa Y justamente hay un vecino al lado Sí En el video lo veréis Sí Ay, aquí hay uno ¿Dónde? Yo no veo ninguno A ver Hay una trampa Una vez me encontré a un vecino que estaba rodeado de trampas ¿Y cómo hablas? Tenías que caer en alguna Para hablarle Sí A mí este me ha pedido un reloj moderno Yo quería un puente japonés Ah, ok No encuentro a ninguno Viva ¿Y me caigo? Perfecto Es que no veo Casi nada El El juego Hugo Queda uno solo Venga Que podemos Nosotros podemos Laura, ¿cuántas has encontrado? Yo uno Uno cada uno Le queda Venga Raquel Venga Raquel Que puedes Vale, creo que ya sé dónde está ¿Dónde? No sé Ve, se me caigo otra vez Otra vez Ahora me ha encontrado a Susi Susi la he encontrado yo Jo, pues nada Adiós Susi Ahí me caigo ¿Dónde está? Eso mismo digo yo ¿Dónde está? No puedes perder en un vídeo Venga Venga ¿Qué idea? Otra vez No Si me quedé sañando el Skype Es Víctor Es Víctor ACNL ¿Vale? Como siempre Sí Con el canal Igual Pero Pero sí Igual Bueno Pues eso Sí, eso Yo cayéndome por las trampas Y no he encontrado ningún vecino Qué bien No, en serio No me he encontrado En serio Raquel No se ha encontrado a nadie A ver Yo creo que ya Creo que lo he encontrado Sí Bien Viva Viva Tranquilo La tomas a la mía Ey Mada persona Esa era mía Mada persona Sí Estaba bien a la vista Bien Bien No he hecho medallas Eh ¿Ada quién elige? Yo elegido Ah, vale Pues entonces Raquel Venga, elegí Venga Vamos Cinco Minutos Treinta segundos No sé Hacer dos tours más Mejor hago dos Bueno Elegir Tour Plata Sí Bueno, elegir Vale, está eligiendo ya Y bueno Oye, déjeme Si Si queréis que suba Alguna otra serie O algo Eh, tengo Te digo los juegos Que tengo una 3D Tengo Tengo el Pokémon X Seamanos K7 El Mario 3D El Mario 3D El Tomodachi Life El Mario 3D 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 Ya veréis Ya veréis ¿Te lo has hecho a costa Raquel? Raquel, mala persona Qué mala persona eres ¿Cómo me dice de mala persona a mí? Que no, qué broma A ver, venga Sé todos bienvenidos Muchas gracias por participar en el maravilloso Tour Pincha Globos Difícil Este Tour consiste en reventar globos Solo es apto para los que tengan buena puntería El objetivo no podría ser más sencillo Reventar los globos que flotan en el cielo con el Chiratín Pero cuidado con el viento Puede cambiar hasta la historia de los globos De una ráfaga Ráfaga Solo podéis reventar los globos de color que usa Así que no A Vito le toca el rojo Así que le toca el azul A Laura le toca el globo amarillo Y a Raquel el morado Vale Los globos redondos valen un punto Y los que tienen forma de conejito valen tres puntos Si conseguís los ciento puntos Indico minutos con hojillas Os llevaréis una cuanta de medallas ¿Queda claro? Si es necesario Puedo dar algunos consejos sobre el uso del tía chino En mis tiempos mozos Era un gran teador Ya lo creo ¿Entendido? Pues empecemos Preparados Listos Y Y ya Venga Y ya Si ves que me quedan muchas trampas Es normal, eh Ay No Ojo, está lleno de trampa En serio, no puedo ni caminar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí Ojo, es súper difícil, eh No puedo ver casi nada Casi el mapa Venga, este Ay, no Que se me va, que se me va No, no Que se me va por el puente No No por el puente Por el río Bien, lo conseguí Uy A ver Aparecen Abajo Uno me da de cuenta Y sin querer me caeré Aquí Uno Eh Y otro Si me mueve un poco La Nintendo La cámara Es normal, eh Y te voy mejorando En cada vídeo A ver Vale Voy a colocar esto Un poco mejor Se me ha movido No quería hablarle No quería hablarle Al Arriba de ti Ah, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está Ojo, hija Pues yo De ahí me quedando No, que se me va Sí, es el único Que no Que termina No, casi me cago en la trampa Qué mala gente Ya está A ver Joder, ahora quito Mimiento No, al otro lado No Y se ha caído Pues nada Ay Venga Pue los globos No No Me van Y me caigo Es que sí Venga Ay Mierda Que se va No 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 Se me va Bien Uf Casi se me va Qué malo estoy haciendo Se me siento fatal Perdí Los globos ¿Dónde están? ¿Dónde están los globos? Oye ¿Han desaparecido? ¿En serio? Ah, vale Aquí, ya No Ojo con los globos Me caigo Me ponen en negro las trampas Es que Menos mal Uf Que me lío Que así A ver Podemos conseguir medallas Que es normal A ver Uf Solo me ha caído En una o dos trampas Creo O tres O tres O tres Yo 1898 Justo cuando digo Que no me caigo En una trampa Me caigo en la mirada A ver ¿Dónde está el globo? Aquí Vale Se está moviendo ¿Se está moviendo mal La cámara? A ver El conejo A ver Así mejor ¿No? Me caigo Vale Voy a intentar no moverla Me va a costar Pero bueno Voy a quedar yo El último de los globos Pero Vale Ah Trabas una flor Y te caes Venga Me quedan Uf Conejito 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 ¿Dónde está el conejito? Aquí Creo que este va a ser El último tour Que llevamos 12 minutos y pico Ay El conejito Se me va Venga Y se me caigo En la trampa Bueno Hay que matar El guata Por el guata Déjale No 10 segundos No Hay que conseguir 150 Venga 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 Yo ya no Me han congustido De que abajo Venga Ya no puedo más Venga No Uy Casi 149 Casi Yo Seguramente El último De De los Estos De las medallas Vamos a ver Los resultados El resultado final Es de 149 puntos ¿De plata? ¿En serio? Seguro que da 150 de euro Es que estoy seguro Sí ¿Víctor Has ganado tú? He ganado En serio No me lo quiero Yo he sido El peor de todos Que no En serio Que si Ya no he cogido Casi ninguna Madre mía Que en serio Madre mía Luego lo veréis Me he toco yendo Todo el rato Bueno Voy a decir Que se despidan Que no Que nos pedimos ya Yo también Venga Adiós a todos Dice Sergio Adiós Dice Raquel Y Laura Adiós Youtube Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis Visitar mi sueño Visitar mi sueño Aquí os dejo Mi DRP Aquí está Mi nudo de sueño Que es 61 Cerceo 32 74 45 94 Bueno Suscribiros al canal Si no lo estáis Si no lo habéis dado Comentarios Favoritos Espero que os haya gustado El vídeo Y Hasta el próximo vídeo Chao Adiós